Somos HSH Televisión Digital, el medio de comunicación más importante influyente en cuanto a información desde la ciudad de Lanchito y sus alrededores. A continuación le presentamos a ustedes un resumen completo de las noticias más importantes desde estos sectores. Productores de miel de abeja en la comunidad de Sabaneta esperan que para este verano 2021 tengan una buena producción de miel. Sí, ojalá que el tiempo siga así como va en este momento, que no es tanto lo que llueve, ¿verdad? Porque si hay una gran tormenta como esta y otra, es fracasado el proyecto. Porque la flor, ahorita las plantaciones empiezan a florear y si hay una lluvia fuerte, la flor se derrama toda y ya no se puede cosechar. La abeja ya no puede recoger néctar para la fabricación de la miel, ¿verdad? Entonces estamos esperando que ojalá que este verano que venga, pues sea bueno para cosechar por lo menos algunos 700 kilos de miel, que son 700 botellas, ¿verdad? Porque la miel de nosotros tiene una gran demanda porque es una empresa certificada legalmente con su código de barrio, su permiso sanitario y todo lo tenemos. Y el material donde hacemos la extracción de la miel es todo de acero inoxidable, ¿verdad? No hay ningún problema, ni nadie manipula porque es una miel totalmente higiénica. Miembros del Comité de Apoyo de la Construcción Sala COVID-1807 del primer centro asistencial Dr. Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Lenchito hicieron entregas de mascarillas a la dirección de este centro asistencial. Por su parte, César Ramos da a conocer en qué consiste la donación y qué tipo de mascarilla es la que se ha entregado. Una solicitud que consistía en las mascarillas de alto flujo para los pacientes que están en estado grave. Y atendiendo esa solicitud, pues hemos comprado lo que son cinco cánulas bigoteras nasales de alto flujo que tiene un valor de 2.500 lempiras y 10 bigoteras nasales para adultos que tiene un valor de 1.900. Eso hace un valor de 31.500 lempiras. Ellos nos expresaban de que realmente son necesarias para dar una mejor atención a los pacientes que están en estado grave y pues como decía el Dr. Valladares, una máscara de esta salvo Navidad. ¿Los fondos de dónde se han obtenido para poder comprar las mismas? De lo que todavía contamos como comité, siempre explicando que tenemos una cantidad limitada de fondos porque todavía estamos esperando dotar la sala de una planta que tiene un valor considerable y estamos esperando la contraparte que se nos va a dar a través de la Cruz Roja. En representación del Hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Olanchito, el Dr. Guillermo Valladares da a conocer la importancia de esta donación. Una cánula de estas le salva la vida a un paciente porque el paciente de COVID necesita de una gran cantidad de oxígeno para poder sobrevivir y estas son especialmente para esos tipos de pacientes que están muy graves. ¿Cuentan con las mismas ustedes en este momento acá? Por supuesto, estas cánulas son descartables. Si tenemos ahorita 27 pacientes, rapidito se nos gastan. Entonces, el estar reponiendo todas estas cánulas requiere de mucho dinero y gracias a que el Comité por Construcción de la Sala COVID siempre está pendiente de nosotros y nos ha ayudado con esta gran donación. Que miran ustedes que tienen un valor caro de más de 30 mil empiras, pero van a salvar una vida a todos los que tenemos hospitalizados aquí en este hospital. Por su parte, el jefe de los bomberos de esta ciudad de Olanchito, el Teniente Peña, da a conocer sobre las pruebas rápidas que se realizaron en el Seguro Social para verificar que ninguno del personal del Cuerpo de Bomberos esté contagiado de COVID-19. Sí, Roder, como lo menciona, andamos lo que es aquí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, haciéndole lo que son las pruebas del COVID-19 para, más que todo, una prueba de rutina, ¿no? Para descartar cualquier posibilidad de estar seguros de que todos estamos completamente sanos, primeramente Dios, para así poder seguir trabajando de la mejor manera y poder brindar una mejor atención a la población. ¿Es importante, Cabrera, que ustedes se realicen estas pruebas rápidas? Claro, muy importante, las cuales las estamos realizando, creo que cada mes, cada mes y medio se están realizando, se han hecho por medio de aquí del Seguro Social, ya que nosotros pertenecemos, somos parte del Seguro Social. Entonces, mi Teniente ha hecho gestión con el director de aquí del Seguro Social para que los esté realizando periódicamente con esta prueba, para así poder mantenerlo a todo el personal bajo constante vigilancia y si alguno, Dios no quiera, va a hacerle positivo, poderlo aislar de inmediato. Es de la ciudad de Lanchito, con las imágenes de José Carlos Puerto y la edición del Minyane, les informó Roder Acosta.